Este hotel de estilo colonial del siglo XB Chicaí se encuentra en el centro de San Cristóbal de las Casas, a solo 1,1 kilómetros del Museo Sodio Bolón. Ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita y un restaurante. Las habitaciones de la Mansión de Los Ángeles, decoradas, con estilo, tienen televisión por cable, zona de estar y caja fuerte. El restaurante El Patio de la Mansión de Los Ángeles sirve un desayuno buffet todas las mañanas. La recepción de la Mansión de Los Ángeles está abierta a las 24 horas. Los huéspedes podrán relajarse en la soleada terraza del hotel, rodeada de exuberantes plantas tropicales. Este establecimiento también cuenta con instalaciones de lavandería. La Catedral y el Zócalo de San Cristóbal están a un manzana de la Mansión de Los Ángeles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.